Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Alejandra, soy consultora de Natura de Chile y en esta oportunidad les traigo la reseña de estos nuevos iluminadores de la línea Fases. Este es un lanzamiento precioso. Estos iluminadores son de rostro, pero además Natura nos dice que igual lo puedes usar de sombra y me encantaron. Están disponibles estos tres tonos. El primero que tenemos por acá es el tono cuarzo rosa. Lo vamos a ver de inmediato y esos son sus tonos. Es precioso, son dos tonos. Aquí hay uno y aquí está el más oscuro del cuarzo rosa. Esta entonces, para que ustedes lo puedan apreciar, son tonos en dorado. Uno un poquito más oscuro y el otro un poquito más claro. Así que ese es el primero, el cuarzo rosa. Ahí tiene sus destellos preciosos. Y el siguiente que vamos a probar es el tono Golden Ruby. Este igual es una maravilla de tonalidad preciosa. Y ahora vamos por el tono más dorado. Se lo vamos a poner ahí. Y el tono más cobrizo, según yo. Ahí. Preciosos también. Muy lindos. Y finalmente, uno de mis favoritos, que es este, el tono Diamante. Es precioso. Ese tono a mí me llamó mucho la atención porque para mí es como una especie de lila. No sé, no sé, es como un color, como tornasol. No, no es un tornasol, es un color como holográfico. Vamos a ver. Ahí está. Precioso igual. Y el otro que está al lado, que es como un doradito. Ahí están los dos. Y aquí está el tono también. Son preciosos. Hermosos estos. Iluminadores, que también los puedes usar de sombras, de la línea Fases. Ahí están. De verdad que son fabulosos. Su pigmentación es muy buena. Me encantaron. Ya les dije. Este es el cuarzo rosa. Este es el... Tono Rubí. El Golden Rubí, perdón. Y este es el tono Diamante. Igual los pueden mezclar. Vamos a ver. Al mezclarlo, ¿qué pasa? Queda un doradito. Vamos a mezclar ahora estos dos. Estamos haciendo aquí experimentos. Ya, mira, queda como un color bien bonito. Queda como un... Un alardecer. Y finalmente vamos a... A mezclar aquí el diamante. ¡Wow! También se ve hermoso. Son preciosos estos tonos, ¿eh? ¡Qué lindos! Bueno, los vamos a poner en orden porque este es de acá y acá está el otro. Para que ustedes... Pueden apreciar bien los tonos. Ahí están. Cuarzo rosado, Golden Rubí y diamante. Por favor, diganme ustedes que no es tan precioso los tonos. Ahí está. El color diamante se llama este. Golden Rubí. Cuarzo rosa. Se los recomiendo muchísimo estos tonos. Son paletitas pequeñitas, como se pueden ver. Las de fase se caracterizan por tener poca cantidad. Pero no necesitas más porque la iluminación se ocupa solamente un poquitito. Son 2,5 gramos cada disco de sombra y de iluminador. Así que con eso es suficiente. No vas a tener ningún problema. Te van a servir muchísimo. Aparte que para poder transportarlo es súper cómodo. Y estos quiero mostrarles aquí la cajita. El compartimiento en el cual vienen. Esta es la cajita. Y ahí trae el nombre, digamos, del color. Bueno, ahí el símbolo de que es un producto que lo podemos usar todos y todas. Y acá, bueno, viene lo que es. Las impresiones de la fábrica. Qué características es de qué tipo de producto es. Que es un producto cruelty free. Que es biodegradable. Qué es reciclable. Su modo de uso. Bueno, ahí dice que para dar brillo aplico una pequeña. Bueno, una pequeña cantidad. Falta ahí el producto. Sobre la piel con un pincel o con los dedos. Se puede utilizar en el rostro como iluminador. O en los ojos como sombra. Lo ideal, claro, es hacerlo con cuando se trata de las sombras. Puedes hacerlo perfectamente con los dedos. Pero en el rostro yo te recomendaría más que lo utilizarás con una brochita. Porque para no equivocarte mejor ir de menos a más. Con una brochita bien suelta. Te aplicas de a poquito el iluminador. Y así vas jugando y viendo qué es lo que más te acomoda. Bueno, mis queridos amigos. Esta ha sido la reseña de estos fantásticos iluminadores de la línea de fases. Me parece un producto precioso. No dejes de probarlo. Porque de verdad el maquillaje. No solo de la línea 1. Sino que también de las líneas fases de Natura. Es de muy buena calidad. Así que te va a servir muchísimo. Yo pocas cosas que he probado en Natura no me han gustado de maquillaje. Son muy pocas. La gran mayoría tengo una muy buena, digamos, opinión con respecto a ello. Pero obviamente tú estás en todo el derecho de probar. Y de ver si realmente a ti te gustan, te agradan. En fin. Cada uno tiene sus propios gustos. En mi caso, yo recomiendo estos iluminadores sombras. Que son prácticas, bonitas y versátiles. Así que esa sería mi reseña. Espero que te haya gustado. No olvides de suscribirte a mi canal. Que eso para mí es muy importante. Y además, si tienes estos iluminadores nuevos. Este lanzamiento. Coméntame. Conversamos sobre el tema. Si te gustaron. Si no te gustaron. Si tienes alguna idea de cómo utilizarlos de otra forma. En fin. Todas esas ideas las podemos compartir en los comentarios. Para poder ayudarnos entre todos. A potenciar mejor nuestro maquillaje. A conocernos más. A poder jugar con esto del maquillaje. Que el maquillaje no tiene reglas. Se puede usar de distintas formas. Y alguno le puede funcionar de una a otra. De otra. El mundo del maquillaje lo encuentro fascinante. Yo soy una autodidacta. Y me encanta aprender. Me encanta aprender día a día. Y si tengo un tip. También compartirlo. Así que. Eso mis queridos amigos. Cuídense mucho. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. 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 Chao.